Y gracias a Roberto, a quien le doy la palabra para que inicie su informe, su introducción y luego las preguntas de los diputados. Bueno, brevemente, antes de comenzar, quisiera agradecer al presidente de la Cámara, a Sergio, por esta actividad del Congreso, que bien se marca de que no ha quedado inactivo, sino que está trabajando. Lamento ser el número 13, que no es un muy buen número, como nos marcaba Sergio, pero la verdad que muy cómodo de estar aquí. Sé que todos estamos haciendo esto con un espíritu constructivo. Es un momento muy especial, nos afecta a todos y sabemos que gran parte de esta batalla que se libra en el mundo contra este virus no solo pasa por los servicios hospitalarios, por los trabajadores de la salud, que realmente están en el frente de combate y a quienes todos agradecemos sinceramente y tienen todo nuestro apoyo, sino también sabemos que hay una lucha silenciosa en laboratorios, en lugares donde se piensa y se avanza, donde probablemente esté la solución definitiva a esta problemática. Así que les agradezco a ustedes, a todos los diputados, muchos fueron colegas míos en la Comisión de Ciencia, en otras comisiones, así que bueno, voy a pasar a hacer un pequeño, un breve resumen de lo que se ha hecho en este breve periodo de tiempo también, en el cual nos hayamos sumergidos en esta situación. Voy a contarles un poquito, tal vez en secuencia, de cómo se desarrollan en el Ministerio de Ciencia los acontecimientos. Nosotros ya veníamos percibiendo, por haber participado en distintas reuniones durante el mes de febrero, convocados por Jefatura del Gabinete y por, diría, acompañados por otros ministerios, como el Ministerio de Salud, Ministerio del Interior, que habíamos acompañado toda la información que se iba brindando sobre el desarrollo de esta epidemia en ese momento en el mundo. A principio de febrero, el 9 de febrero, y ya viendo las dimensiones que iba tomando esta situación, hicimos acá una reunión informal en el Ministerio de Ciencia, donde convocamos a representantes del Ministerio de Salud, a la LIS, a empresas farmacéuticas, a distintos grupos de investigación, expertos en el tema de la Sociedad Argentina de Infectología, epidemiólogos. Hicimos una reunión informal, recuerdo una tarde, y estuvimos discutiendo realmente cuáles eran nuestras oportunidades, cuáles eran las ventanas de tiempo que teníamos y cuáles acciones podía hacer la ciencia argentina para sumarse en esta situación que veíamos venido. Todos imaginamos, todos los que están aquí, saben que la ciencia trabaja a mediano y largo plazo, pero esto era mostrar la capacidad de respuesta, la capacidad de tener foco en un sistema de ciencia que tenía o que venía siendo una situación de financiamiento y golpeado, de cierta manera, con un ministerio que contaba inclusive con 200 personas menos que en el 2015, cuando yo dejé mi actividad en el Consejo. En ese marco, la verdad que identificamos una serie de oportunidades, la primera de ellas que apareció como importante era el tema diagnóstico, nos pareció que el tema diagnóstico era una oportunidad y esto surgía de un análisis de que teníamos varias empresas de base tecnológica, universidades y grupos de investigación trabajando en forma mancomunada en otro tipo de detección de virus que era el dengue. Había grupos muy fuertes trabajando sobre dengue y sobre detención de dengue. Justamente en febrero habíamos trabajado con la Universidad de San Martín, con la empresa Chentez, incubada en la Fundación Argentina de Nanotecnología, que depende de este ministerio, habíamos logrado que se pusiera en marcha un kit diagnóstico rápido de dengue. Sabíamos también que había otros emprendimientos en ese momento y vimos que estas empresas, emprendimientos, universidades, grupos de investigación podían rápidamente virar de lo que era detección de dengue a detección de coronavirus. Entonces ahí se abría una ventana de respuesta rápida, la posibilidad de reaccionar rápido frente a este tema. Otro aspecto de las posibilidades que se estuvieron manejando en ese momento era sobre qué posibilidades de fármacos se manejaban, ¿no? Había representantes de medicina farmacéutica, se discutió las posibilidades monoclonales, se descartó porque requieren un tiempo largo y también requeriría una inversión muy grande para el tiempo que había, se pensó en policlonales, trabajar con anticuerpos policlonales, también se habló en ese momento de los distintos fármacos que se estaban utilizando, la hidroxicloroquina, el tema del Remdesivir, y se vio también, se discutió ahí qué posibilidades había para la industria farmacéutica de producir estos medicamentos en la Argentina. También surgieron otras posibilidades, como por ejemplo el uso de sueros o de plasma, que aún teniendo anticuerpos. Esa fue la primera reunión en donde empezamos a ver qué ventanas había de posibilidades. Posteriormente surgieron otras que nos llevó a convocar a la creación de esta unidad coronavirus, que fue el día 18 de marzo. O sea, el día 9 hicimos esta reunión, el 18 creamos esta unidad que tiene al Ministerio, a la Agencia Nacional de Innovación en Investigación Científica, y al CONICET en una estructura que contenía no solo el tema diagnóstico ya, sino que contenía otras secciones. En esas primeras reuniones que participaron miembros de otros ministerios, que participaron también empresas de diagnóstico, que participó representantes de, recuerdo, el Ministerio de Desarrollo, estaba allí presente el Ministerio de Economía, el Ministerio de Salud. Nosotros incorporamos también a informáticos de la Fundación Sadovsky. Ustedes saben que la Fundación Sadovsky está en la esfera del Ministerio de Ciencias, yo soy el presidente de la Fundación Sadovsky, y se abría ahí otra ventana que se sumaba a lo que era el tema diagnóstico, que era la posibilidad de trabajar con la Fundación Sadovsky en todo lo que es desarrollo de aplicaciones, aplicaciones en celulares, aplicaciones que nos permitían también trabajar sobre distintos aspectos que en ese momento ya se estaban desarrollando en otras partes del mundo. Otros aspectos que se fueron sumando en los días posteriores fueron el tema de poder interaccionar con los otros ministerios en una unidad interministerial en donde se le pidió al Ministerio de Ciencia que trabajara sobre dos aspectos, yo diría, centrales. Uno era el modelado matemático de la pandemia, es decir, qué escenario, qué perspectiva tenía, teniendo en cuenta, por ejemplo, qué pasaría en diferentes escenarios en donde el distanciamiento se relajara, si había aislamiento social, cómo eran esos primeros datos, porque imaginémonos que estamos trabajando sobre los primeros, yo diría, mediados de marzo, y donde se tenía que ver cómo iba a evolucionar esos primeros casos que ya tenía la Argentina. Entonces el tema modelado surgió como un tema para establecer con un grupo de expertos y trabajando en cooperación con la unidad interministerial que se crea en el marco del Poder Ejecutivo. Otro aspecto, también en ese mismo contexto de la Comisión Interministerial, es el tema del asesoramiento sobre el impacto socioeconómico que se preveía que iba a tener. Y ahí hablamos de diferentes aspectos, aspectos que hacen al aspecto social, el aspecto económico, pero también, por ejemplo, la percepción de las fuerzas de seguridad que tiene la población, el tema de poder relevar los medios de comunicación, qué papel iban jugando, todo un conjunto de actividades que reunió finalmente en esta comisión, formada por un grupo relativamente chico de investigadores, una segunda línea de 500 investigadores en todo el país que trabajaron con 1.500 referentes sociales que cubren desde la provincia de La Rioja hasta Tierra del Fuego. Ahí se armó toda una red de trabajo para generar informes. Y me queda por mencionar también dentro de estas actividades a lo que es la campaña nacional de producción solidaria de elementos de protección personal. Ya un poquito más adelante, en diálogo con lo que es el Ministerio de Salud, salió la problemática de la protección de aquellos que no solo estaban expuestos en los lugares, digamos, hospitalarios o de salud, sino también aquellos que están expuestos porque atienden en un supermercado o porque están en una actividad que estaban dentro de las autorizadas y que requerían protección y que en ese momento había un gran aporte de, yo diría espontáneo, de gente que salió de hacedores, que salieron a ofrecerse para poder contribuir a elementos de protección. Entonces la agencia se dedicó allí a articular esto, abrió un lugar donde no solo se recibió lo que era la oferta de hacedores, los que proponían, los que se postulaban para ser elementos de protección, sino también aquellos que lo demandaban, es decir, aquellos que podían solicitarlo. Y ahí armamos una interfaz muy interesante donde tenemos una demanda importante y también tenemos una oferta importante que se articula desde el punto de vista de la agencia. También sumamos, por supuesto, ya dentro de las actividades un poquito ya más recientes, buscamos que todas esas actividades que se fueron organizando inicialmente desde el ministerio, la agencia y el CONICET, hacerlo con un enfoque más federal y habilitamos a través del COFECID, justamente también en combinación con la Secretaría de Articulación, armamos todo un programa de financiamiento con el cual intentamos que los organismos de ciencia y técnica, nacionales, universidades, que se articularan con los actores locales, con los ministerios de salud, con las autoridades provinciales, con todo el entramado socioeconómico de la provincia y de salud para que pudieran ir armando escenarios locales. Esto, ustedes lo habrán visto, ha salido hace muy poquitos días con una convocatoria que se hace en el marco del COFECID, como el COFECID procede usualmente. Después tuvimos también otras acciones en cuanto a temas culturales, aportar materiales a lo que es iniciativas del Ministerio de Cultura, también de medios públicos, donde hemos volcado contenidos para que la gente pueda transitar también en esta cuarentena con medios, con contenidos científicos, educativos, entretenimientos y demás. Finalmente, el contexto, un contexto de financiamiento, porque todas estas actividades hay que moverlas en un marco de financiamiento. Entonces, en esto hemos destinado una cantidad importante de fondos, unos 400 millones de pesos, que se han puesto a través de diferentes instrumentos. Uno de los más importantes ha sido la convocatoria que ha hecho la agencia, que todos ustedes sabrán, ha tenido una convocatoria masiva, en la cual estos 700 proyectos iniciales tuvimos que extender, porque esto finalizaba un viernes al mediodía, y la verdad que no daban abasto a los servidores, tuvimos que mantenerlo hasta las 12 de la noche ese viernes, y se presentaron 900 proyectos. 900 proyectos centrados en el coronavirus. Imagínense ustedes, muchos conocen el sistema científico, saben que un proyecto de este tipo no contiene menos de 4 investigadores. O sea, estamos hablando de casi 4.000 investigadores focalizados en un punto, lo cual habla de que es posible, con buenas políticas, hacer foco, articular y estructurar el sistema de ciencia en torno a la resolución o a la atención de problemas que puede tener nuestro país. Entonces, no solo atender a la pandemia, sino también es todo un ejercicio de una respuesta articulada de nuestro sistema de ciencia en pos de objetivos que después iremos viendo a lo largo de esta discusión que hace a la soberanía científico-tecnológica, la producción local de insumos críticos, respiradores, insumos médicos, kit de diagnóstico. Cada vez que vemos un avión salir a buscar insumos al exterior, vemos con mucho orgullo lo que hacen nuestras tripulaciones, todo el esfuerzo que hace nuestro país, pero también nos muestra en algún aspecto la dependencia, el hecho de que hoy en día competimos por esos insumos, que cuesta conseguirlos, y cuánto sería deseable que nuestro país contara con esas capacidades también de hacerlas desde nuestro país. Nadie en este mundo globalizado es independiente, obviamente, pero claramente la construcción de capacidades es muy importante y eso también es un ejercicio que hoy tenemos en esta situación crítica que vive nuestro país. De mi parte, esta introducción y escucharlos a ustedes y tratar de darle todas las respuestas posibles. Muchas gracias, Roberto.